qué vamos a hablar la hormiga tiene miedo que agarre aire es que a esos bichos le dieron paz a la mentada norma es como la norma todo se cree, la hipotilla el quejo no se confía le dije que cuando la meten de regreso agarran aire le dije que quedan con dolor y ella dijo que a mi casa ni iba a ir porque iba a agarrar aire es que la norma es todo lo que le dice la gente creen es el error de ella si le dice esto, lo otro, ella lo hace y si dice esto, ah ya por esto es dice que me enferme yo conmigo con ella a ver como haya soñado a ver que ella cree las cosas hay que cree las cosas ahorita le hubieran dicho que si es el veneno al hijo de la tarde aquí ya era la última ah no, veía solas enferma en la noche ajá es que lo que tiene la norma que ella es con ligerito de trauma de la mente la norma es psicológicamente está enferma ajá en vez de apoyarme le dije a ver que le dijo a la norma no, como ya sabe como es de loca ella me dijo ayer que yo mencioné un volar oiga más ella me dijo a la norma más cada comandación en vez de apoyarla en eso y usted que le fue a reclamar yo no dije que ella habló ya pues, ya déjamele pues de qué yo me quedo también en la luna yo no entendí ese volado ni yo vaya pero no pueden explicar ahorita ellos dos como es Katrin explíquelo hombre en verbal no lo tire de un solo será lo naranjal yo y la norma es la que andaba bromeando con esta máscara y yo no es la maría que andaba ah que ande bromeando y no la vamos a callar te hablo como una matra y huerta que no la mueven y no la metela madre ah vos lo dijiste ¿eh? como que mata huerta que no la va a moverte no, mamá, si la mueven como puedo agarrarla y máscara y ya tienes que tirarle en una tira dice que a veces digamos bromear un hombre con una mujer este es bien delicado ven porque este por ratito en un estar de cerrar de ojo ya la tiene bien empacalladita ¿eh? ¿sí? no, pero yo y máscara andaba molando de otra cosa y él me dijo otra cosa que no lo voy a decir aquí porque por si por la evidencia y derecho de actor máscara me dijo que le gustaba cantar en micrófono así es hombre, que ella andaba bromeando y la maría le fue a reclamar a máscara según lo que vio ahorita ajá no, pues vete, pues llame, le digo yo que ande hablando de ustedes le digo yo vaya, reclamo, si o no le reclamo, entonces pues ella ella que todavía le ha preguntado la norma ¿qué dijo? no le voy a decir la maría ya sabe como la norma de loca mejor yo no he hecho nada ay, qué marca y si yo dijera lo que usted me dijo y eso fue cierto y eso no fue lo oscuro, mía la que me salió la que fue cierto lo que me dijo yo estaba diciendo un poco la santa con la cara en su licidad pero no estaba el tema, ajá y es que como dijeron los bichos va, ellos andaban bromeando yo andaba sembrando con la maría y viene va y le dijo oiga, maría le dijo la norma no se puede buscar callar, ella también oiga, maría ¿qué dice? pues le dijo la maría no le voy a decir la norma entonces ya no ponga duda que qué puerca le dijo y la norma en vez de apoyarla es lo que andaba diciendo entre ella porque la maría se iba a decir mal y pues obviamente pues más cariño que apoyarla en la situación que la maría se encuentra porque si tengo una situación que como ella la puede explicar yo no puedo no va a llorar pues es que lo que pasa que más cara como tiene dije que una semana digan que se apaja y que no le da 10 por el que estaba refugiando a la otra pero la maría la norma le dio que llevar los chibones jabón para el río no, pero la maría está con la duda porque como la norma está bien oiga maría y así y así analizando una cosa que a la maría le inventen un buen chambre que digamos que usted la niña Marisol y Mincho le inventen un buen chambre que allá vieron una máscara que andaban junto con la norma se la cree mano porque la cree no, es que se la cree y capaz que la haga un chambre mayormente que yo estaba hablando de la enfermedad y a ver que va a ir un padre y como él como él no es el que está enfermo y por él le digo no, en vez de apoyar le dijo está hablando de locuras yo le dije que la máscara me dijo lo que me dijo yo le dije no, máscara no tiene que ser así porque así como usted que no lo debe tener que apoyar es que como acuerde que sinceramente basta que no le pasan las cosas a uno no entiende pero no nos han dicho que puede caer y que es pues no, pero si ustedes tienen confianza lo pueden contar y si no, no pues ajá porque imagínense que así como está uno es para ayudarles no es para que se sienten en el palo todavía si usted siente que lo explica explíquelo le dije yo cualquiera le puede echar la mano le dije yo alguien que le nace corazones puede echar la mano va y ella dice que siente como pena va hablar de eso ajá es algo pues de uno vaya yo ya más o menos caí la María tiene miedo de que hablar de la psicología de la psicología ¿cómo es? ¿cómo es? no, es otra cosa ah, es otra cosa la María quiere para que alguien apoyara para tratamiento ¿tratamiento de qué? de la enfermedad que tiene y enfermedad de qué mañana vamos a verlo ajá porque ella ahorita la 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 que pues usted está muda ahorita no, es que como yo le quería explicar va vos, usted hable yo le quería explicar va de que ella siente como pena mayormente porque los videos los ve mucha gente también conocida y acuérdense que a veces la gente conocida es lo que más lo hace leña a uno no, por eso y ella siente como algo de pena entonces ella mañana va a ir a hacer una psicología porque Clara ella está enferma claramente entonces ella le da como un poco de pena entonces yo le dije va de que lejía de volado es que miren pues eso es lógico de una mujer y así como un hombre pues tiene que comprender la mujer porque cada año se lo tiene que hacer porque digamos como dijo no va a estar solo de adorno en la casa ajá pero ella digamos tiene como un poquito más de complicaciones y miren yo le puedo decir para eso si tiene pena la amarilla para explicar el problema pero de que la agarra por allá es que prácticamente pero esa gente no le es escaso pues sí el que no aporta es como que no tampoco también al menos los escritores que van a sentir mal pues pero es realidad porque la gente más la gente que lo conoce más lo agarra uno de patios del cantón que ven los videos a veces y a veces pueden escribir o mandar mensajes que la jula neta la anda diciendo que ella está ruina que no le sirve jabolada y todo entonces a usted le contó a los bichos a las bichas más que todo pero miren yo le voy a decir una cosa en un tiempo yo oí que la amarilla padecía mucho de infección es otra cosa también máscara tal vez está como algo así yo lo veo pero es que máscara usar la mano pero mire yo veo que él está como algo así yo siento que ella necesita como que voy a tener que apoyarla así como es de mujer pues tener que apoyarla porque no la puedes estar fregando cada rato pues no es que hay que hablar la neta porque aquí nos vamos a unos niños aquí nos vamos a unos niños pues es que miren pues no se sienta mal maría así que nos agueve nos agueve no ve que la gente de aquí más o menos ella explicara y tal vez un amigo suscriptor le pregunta a alguien ya personal o sea uno le puede explicar pero mire pues esa de la citología eva como es cabal vaya es el detalle que cualquier doctor o un amigo suscriptor que el doctor va a decir que la de eso es normal de una mujer pues lo único que tienen que bajar reposo el ovario y la matriz y todo vaya pero eso es normal maría que lo tienen que revisar chequear yo le dije ese es un gasto porque claramente uno va a decir ay porque no vamos a un general o sea a la clínica pública en la clínica pública no hay especialista y para que uno le revisen todo tiene que pagar uno aparte entonces yo le voy a hablar claro yo con lo que tenía yo fui a una ginecóloga y me costó 20 dólares la ultra vaginal va a costar 20 dólares la citología y 15 dólares cada consulta entonces ella dice que se hubiera querido se hubiera querido hacer la ultra vaginal y la citología y pasar consulta pero imagínense son las dos cosas son 40 dólares más la consulta son 55 dólares entonces pues ella dijo de que tal vez alguien apoyaba para ella hacerse todo el examen y después viene el tratamiento si ella tiene algo tiene infección todo eso viene el tratamiento que va a seguir ya va a comprarlo entonces ella no tiene dinero por eso que ella claramente no iba a ir a hacer nada y si es una infección de la misma medicina tiene que comprar la de ella y la de él como dice laña Marisol que a veces a uno se le va el autoestima a veces la gente me dice que ya cuando uno tiene una función así o algo que le salga mal a uno es posible hasta tanto pues si es lógico eso es lógico una infección o sea tiene que examinarlo a alguien para que le diga que eso tiene un maldol que le diga para cualquier persona yo haya tenido mayoría de tres días de tres días ya mayor yo que soy bueno pero para ella sentir así como ya se está sintiendo mal ahorita lo primero que tiene que hacer es que el médico le diga que es lo que él ha hecho no solo porque la julana me puede decir eso tiene que ir a ver es que aquí no tiene que creerle a la gente que no sabe no que tiene que creerle a la gente que la examina y sabe de eso le dijo ayer yo lo voy a hacerse la citología y vamos a ir a que se la lea otro doctor y yo le dije sería bueno que ella pase una consulta sabe por qué porque ella le va a explicar a la doctora qué es lo que ella tiene y la doctora le va a decir va en citología o es ultra vaginal no solo va a ir quiero eso si no sabe si necesita eso cómo va a pagar 20 dólares por una citología 20 por una ultra si no sabe si necesita las dos cosas o solo una porque allí pasando consulta primero le puede decir ah solo con eso sabemos eso es lo que para que ella entienda porque yo pagué y tiene que explicarle bien tiene que explicarle bien lo que siente usted tiene que ser sincera porque si usted miente no le vaya que tiene tiene que ser sincera ella es o sea le brinda la confianza a uno le dice y si no quiere ir donde yo voy le dije vaya donde otra pero que sea ginecóloga que la revise bien no un general el general le va a dar hace también no fue en palma llorín la de confianza de máscara que le quiere entonces ella tenía como algo de pena explicarle disculpe que nos metimos pero ella le da como un poco de pena y yo lo entiendo o sea a la mujer le va a dar pena que la gente oiga pero claramente ella lo que quisiera que alguien apoyara como para su tratamiento que le van a dejar eso es una pena eso no es una vergüenza eso todas las mujeres todas las mujeres van a pasar por eso pues ni una mujer que no haya pasado por su luna su pequeña o grande infección esa no es una vergüenza vergüenza que se muera por dejar vergüenza sería de que no hiciera la inteligencia por curarse eso sería una vergüenza y por eso que nosotros ayer que fuimos a sembrar cuando el ratito que descansamos estuvimos hablando de eso y yo le dije si no quiere hablarlo directo háblelo como así pues entre comillas ajá entre comillas como más o menos explicando para que si alguien la quiere apoyar pregunte al privado a cualquiera de nosotros y ahí se le puede explicar si usted tiene penas pero yo sé que más de cualquiera la va a apoyar porque igual no es fácil tener un tratamiento va a ir a pasar consultas si no uno tiene dinero y si uno puede ir a la clínica pero ahí no hay especialista ahí pueden haber pero no no hay como ginecólogo que uno tiene que ejercitar entonces uno se muere entonces pues imagínese puede ir uno así y yo le dije que fuera entonces pero para eso cada uno tienen que tener bastante cuidado porque si les dejan a veces les dejan una pomada que se las tienen que meter así les dan como jeringa jeringa y se la mete allí y este como jeringa y como se llama para todo lo que tiene y se lo dejan ahí el volado ese y si aquel se monta no eso no cuenta no vale eso es lo que digo yo de que siempre que una doctora deje el medicamento se al pie de la letra porque si uno no va al pie de la letra no animo a gastar pues si porque si para que va a gastar y si se va el tratamiento y ya mañana ya se quiere montar supuestamente porque ya estaban afectados como me hablaron amigos por la amarilla había afectado más pero él como suyo él se rebuscó pues sí pero él y si si no van los dos iguales así como ella yo primera vez que voy a un privado o sea yo una verdadera y también yo soy los públicos y nunca hay un privado sabe que si yo me he hecho privado son los exámenes en toda mi vida yo primera vez que voy a pagar una consulta voy a una doctora así particular pero si la verdad que o sea es algo pues que uno necesita que un especialista lo vea entonces yo siento de que ella si necesita ir entonces si alguien le quiere echar la mano ahí verdad pues muchas gracias y Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar porque ahorita más o menos va a comenzar un proceso un proceso de un tratamiento que puede ser un mes dos meses o tres meses todos los clavos te vas a atar una hora no a mí no iba a atar la norma caballo va a bordo primero es la salud el hombre nunca lo va a entender a uno pues si como pues si como él está por eso allí tiene que ocupar la Manuela mira como yo digo si porque por aquí prácticamente esos dos casos entre dos vaya pero allí le hiciera la pregunta para si él estuviera jodido ajá 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 porque hay unos hombres que hasta pues le echa la mera volada a uno imagínese ajá si es que yo he visto videos y vean videos ahí salen en YouTube y todas las cosas así ajá no sacan va digamos y donde se le agarra la doctora o el doctor va para que saque el puno que después le enseñan explicando todo eso si es que no es no es solo la mujer que se enferma si a veces ahí viene la creciente la creciente la creciente vaya miren venga miren mira ahí viene la creciente ve viene la creciente la creciente la creciente señores ¡cuáles! se el y la creciente la creciente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cree que nada Son enfermedades no hay veces que porque alguien se mete por una que está enferma o el hombre se mete con la mujer así pero en el caso pasa así va que no cuando no conocen a la persona o algo así va bolos un bar y todo así y que si alguien quiere apoyar a la maría muchísimas gracias y usted puede comunicarse con cualquiera de nosotros para preguntar o querer apoyar recuerde que 5 10 20 dólares no lo que tenga su corazón va de gran apoyo para ella la verdad porque uno de mujer va necesitado su cuidado va igual que un hombre pero cuando uno llega a eso y no tener dinero que es difícil así que espero que empiezan para que empiezan a la maría y pues la pueden apoyar con este tratamiento más que todo y viene una infección va a poner este tratamiento para que no le diga más sí que ya viene bastantes años con la infección no, pero una persona ¿se la pasó? no, que tiene que usar 2 casi 100 dólares pero bueno ¿quién la vacunó? cabal ¿quién la vacunó? esa es la ventaja de hablar con personas mayores que uno porque esa persona mayor que uno le puede dar un consejo pero también, también puede, también puede hacer este de no sé de qué palo es bueno para eso también las cáscaras o las hojas al que le pueden preguntar es al al maitrito ese que viene a trabajar conmigo que qué será bueno don Gil ajá el maitro de calzoncillo de uno pero que no se lo quite 3 días no, yo sabe con qué me quité mi infección en la piel urinaria y los mayores yo no había días de Dios que yo no tuviera mayores yo toditos los días pero yo sabía que me iba a cayer con caña de cristo me la quité pero de tomar con agua el tiempo la caña de cristo con ella me la quité porque yo no mayores que yo no podía ni sentarme y con caña de cristo me la quité el que vive el pejuco de calzoncillo para conocerlo y ver que es que es que es que es pero que cabal si no la toma a mi casa doña decirte que si tenés mayorita le digas a mi hijo porque hago el calzoncillo te va a dar cabal vaya pues ya le dejamos ya la historia un poquito complicada de la María y Mácaras tiene que comprender también Mácaras tal vez no quería que contáramos pero es por el bien de ella que alguien le ayude es por el bien de ella y que es que el jefe el que ha dado el miedo pero para mí por el tiempo lo que no nos va a tener tema acá porque como que es el problema de los monedos por el lado pero de alguna manera pues a que el ejemplo que te comunes que quiere lo que hayan la mayoría de los monedos van a estar y todos estos otros y de los procesos pues veamos que la cuesta como quieren con otros porque también con su mono hasta ellos ahora vamos a contar lo que están pasando con los monedos Así es. Tal vez no nos convenía a nosotros tocar el tema, pero... Lo pueden tratar hasta de metido. Ustedes no le ponen seriedad las cosas, pero no es... No, nosotros no es que seamos metidos. No es que claramente queremos apoyar a la María. Porque además que todas las mujeres entendemos, porque entendemos las mismas cosas. Y sabemos que nos puede pasar. Entonces mayormente la queremos apoyar. ¿Dónde quedamos metidos? No, una más grande que otra. Ajá, también. Más chiquita. Y más largura, más grande. Más largura, más grande. Vaya, pues entonces así hay que despedirse. Gracias, mi querido Zuri Plus. Gracias por haber llegado al final de esta serie. Esperándole haya gustado todo lo que hicimos. Esperando la cosechita también para y todo. Así que saludos y bendiciones. Cabal. Más chiquita también para apoyar a la María. Mil gracias. Yo le pago en el espíritu de la semana. Y pues bendiciones a toda mi gente. Besos. Como si también hay gente reúnele a todos. Besos. Les da en el soñado. Les da en el soñado. Les da en la música. Les da en la música. Ves. se le va a salir muchísimo, porque no, son cosas que a uno también le han afectado, a los cuales no se le encuentran y a los que no se le encuentran y a los que se le encuentran siempre y para las mujeres que le han dado a las mujeres, si uno no comenta lo que les pasa, la gente puede llegar a un lugar y que no se llevan a los que le han dado. Amigos suscriptores, de igual manera se les agradece por estar viendo la serie de nosotros, gracias a los que comentan a los que no comentan, gracias por confiar en tener la confianza en la María y máscara de comentario fuera de cámara y nosotros ya lo dijimos, así es que si usted quiere apoyar a la María para su enseñanza, su tratamiento será muy bienvenida también esa decisión, que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Nos vamos a ver hasta una próxima serie. Gracias.